Asimov Asimov por Alonso Rhalad y Ida Kuo Onda inventó a Asimov, el humanoide más amatado de... Es pesa 115 libros, cuesta 100 mil dolares. La dimensión de Asimo es 51 inches, pulgadas largo y 18 pulgadas largo. El tamaño es bueno para ayudar en la NASA. La dimensión de Asimo tiene tres luces, que indican que es la luz. Si la luz es verde, la luz está en la luz. Si la luz está en la luz, pulga completamente y está listo. Y si la luz está en la luz, la luz está listo y la luz está listo. Y la luz está listo. La luz está listo.